¿Volverá el fútbol? ¿Cuándo volverá? Se dice que la próxima semana, probablemente, porque ya para este fin de semana no alcanza la logística. Luego de que ayer, en horas de la madrugada, la Federación Boliviana de Fútbol sorprendiera. Y claro, al frente salen los dirigentes de los clubes, como Marcelo Claure, muy polémico, muy conocido por sus tweets en las redes sociales. Marcelo Claure, presidente del Club Bolívar, salió en las últimas horas a lanzar una pregunta que es lógica y racional. ¿Pensamos que los hinchas van a ir al fútbol después de esto? ¿Qué piensa usted en casa? La duda que lanza a la mesa de análisis Marcelo Claure es realmente importante, porque dice, ¿vamos a hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes? ¿De verdad pensamos que los hinchas van a ir al fútbol después de esto? Marcelo Claure, presidente de Bolívar, reaccionó la madrugada de ayer, jueves, después de conocer la decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol de reiniciar los torneos de la división profesional, retrocediendo de esta forma en la anulación de los campeonatos a causa de las denuncias de Amaños. La Federación Boliviana de Fútbol decidió seguir adelante con el fútbol mientras continúan las investigaciones y según explicaron los dirigentes, a pedido de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que puso un plazo para que se resuelva la definición de los torneos que deben dar los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana. Claro, Claure se indigna, se indigna, porque así como Claure, la mayoría de los bolivianos que amamos este deporte pensamos, primero, la denuncia que se hizo sin presentar pruebas, sin primero llevar estas denuncias, este caso a la justicia ordinaria como corresponde para tener sólidamente un argumento y decir, pasa esto, hemos investigado y estos son los responsables y esta es la sanción. O sea, se actuó de manera responsable en la Federación Boliviana de Fútbol al presentar esta denuncia. Fue responsable el señor Costa al presentar esta denuncia como un escándalo que luego, un par de días después, derivó recién ante la justicia ordinaria. El caso se ha denominado como el caso Amaños, sigue su curso, se han presentado a declarar y, de fondo, ese es el tema importante, que los responsables, quienes amañaron partidos, quienes vendieron partidos, quienes corrompieron el fútbol, paguen las consecuencias de sus actos. ¿Era necesario hacer todo este escándalo, todo este show para suspender o anular el torneo inicialmente y luego salir a la frente a decir, no, vamos a seguir adelante con los campeonatos? Es una locura. Es realmente terrible lo que pasa en la Federación Boliviana de Fútbol. Y claro, por este tipo de cosas la gente se pregunta, como Marcelo Claure, mucha gente se pregunta, ¿valdrá la pena ir al estadio a apoyar, a ver el fútbol? Los amantes del fútbol dirán, sí, pero mucha gente dirá, qué vergüenza. En fin, las cosas que pasan ahora mismo en Los Deportes.